Es un, se espera un dato clave, ¿no? Como todos los meses, pero este particularmente puede ser más interesante para el gobierno y sobre todo para la expectativa del equipo económico y la persona de Sergio Massa, que además de ser ministro de Economía, está en campaña como precandidato por Unión por la Patria. ¿Y por qué digo que es una semana clave? Porque jueves se conoce el dato de inflación y se espera que esta inflación vaya desacelerando la suba. Bueno, para hablar de este tema estamos con Matías de Luca, economista de la consultora LCG. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Laura Ojeda te saluda. Hola, Laura, buenas noches. Gracias por el contacto. No, por favor, a vos por atendernos. Bueno, ustedes hacen un seguimiento de los precios como pocas consultoras, ¿no? Que están mirando, son, que yo creo que están en la noche en un rinconcito y Massa les tira con un dardito, a ver qué, para que hagan bien las cosas, ¿no? Porque siempre están dando los datos de los precios. Bueno, ¿cómo ven ustedes la inflación del mes de junio, que es lo que se va a conocer esta semana? Sí, nosotros para lo que es junio no descartamos la posibilidad de que perfore el piso del 7%, pero de todos modos esperamos que más o menos esté en torno a ese valor, ¿no? Es una desaceleración respecto al mes anterior, sí lo es, pero también hay que darle cierto, hay que contextualizar el dato, porque abril tuvimos el pico del 8-4, ¿sí? Aunque fue de la mano con la suba abrupta del dólar y demás, se trasladó a precios. Y bueno, lo que vemos ahora es como, bueno, hay cierto relajamiento en eso, lo que es el equipo económico está llevando a cabo una política de intervención en el dólar paralelo para mantenerlo calmo, y eso es lo que empezamos a ver en los registros de junio, ¿sí? Entonces, vemos mayor estabilidad cambia ya en lo que son los dólares financieros, y eso se condice con una variación de precios que sigue siendo alta, pero por lo menos está más calma que en meses anteriores. Claro. Es decir que esto es efecto de ese control del tipo de cambio, no porque, digamos, se haya logrado un verdadero control en los precios de los alimentos, ponele, sino que es por derivación simplemente del tipo de cambio. Es un mix de ambas. Sí, nosotros, como vos mencionabas, desde la consultora relevamos 8.000 productos de supermercados de alimentos, y sí vemos una desaceleración en lo que fue junio, nos dio en torno al 6%. Entonces, es una baja considerable, pero también está muy acompañado de que venís de un mes como fue abril, que fue muy alto, sí, mayo también siguió siendo alto, como tuviste un ajuste muy fuerte ahí, que en eso, lo lógico es que eso se suavice, que no se persista tanto en el tiempo, tenés ese relajamiento. Eso lo ves en alimentos, y también es cierto que la política de intervención te calma un poco la... Digo, en una economía tan indexada, que el precio de referencia esté intervenido, bueno, ayuda a morir el aumento de los precios. Entonces, el tema es, después, si querés, discutimos qué tan sostenible es esa política o no. Sí, pero de momento, para aplacar la inercia con la que veníamos, parece que está teniendo ciertos resultados, pero en el margen. Digo, seguimos discutiendo una inflación del 7% mensual. Sí, por supuesto, estamos discutiendo una inflación que supera la inflación de muchos países en todo el año, ¿no es cierto? Y nosotros la tenemos solamente en un mes. Y, ¿cómo viene julio? Vos decís, bueno, y el control que ustedes hacen, o el relevamiento que ustedes hacen, es prácticamente semanal, ¿no? ¿Cómo viene julio? Sí, nuestro relevamiento es semanal. Vemos que sigue manteniendo la tendencia de semanas previas. Hay algo que es cierto que al medirlo de forma semanal, hay veces que uno captura. O sea, cuando muchos precios se actualizan, y hay veces que eso se relaja y hay semanas donde quizás no aumentan tanto. Hay veces que nos pasa que en una semana medimos 2% de inflación y a la semana siguiente cede. Por eso lo que nosotros hacemos es, vamos viendo en el promedio de las últimas semanas. Lo que vemos es que se sigue manteniendo esto de que en menos de un mes aumentan todos los productos. Sí, es decir, en menos de un mes toda la canasta se actualiza. Pero bueno, esto quizás dos meses atrás ocurría en tres semanas. Quieras o no, esa semana de diferencia te cambia al final del año. Antes estábamos en un ritmo que en un año tenías 18 aumentos y ahora estamos más cercanos de los 12. Entonces no es solo el valor de la inflación, si el número, el nivel, sino también esa gimnasia con la que se remarcan los precios. En la medida que eso también se dilate, contribuye un poco a que paulatinamente la inflación se puede reducir. El tema es que cuando vos estás navegando a estos niveles tan altos y con tanta frecuencia en la actualización, es como que tenés que tirarle con todas las herramientas que tengas. Entonces siento que ese es uno de los principales desafíos que enfrenta hoy el Ministerio de Economía. Como que está tocando ciertos botones, pero bueno, quizás quedan todavía algunos otros por abarcar. Claro. Matías, ¿y qué pasa? Por ejemplo, esta semana se conoció y está un poco en línea, pero a la inversa, ¿no? Con lo que vos marcabas recién. Bueno, hay un acuerdo del gobierno con las petroleras para aumentar todos los meses 4,5%. Esta semana las petroleras decidieron adelantar justamente una semana. Es decir que, después de haber incluso amenazado el mes pasado con aumentar un 7%, este acuerdo de precios con las petroleras se termina el mes próximo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si las petroleras aumentan mínimamente en línea con la inflación? ¿Qué es lo que están pidiendo? El tema es que hoy tenés una economía, como decíamos antes, súper indexada. Actualizás porque se te actualiza el resto y se te actualiza tan serio que no tenés margen de decir me paso dos meses sin aumentar. Lo que me parece es que hay veces que se abusa un poco de este intento de hacer que los precios converjan con acuerdos nada más. Claro. ¿Sí? Porque... Sí, hoy tenés todo acordado. Todos los precios están acordados. Acordás medicamentos, acordás combustible, acordás alimentos, acordás carne. Es una herramienta útil, pero el tema es que tiene que estar dentro de un plan mucho más amplio. Yo no puedo apelar a una única herramienta y que eso me solucione el resto. Entonces, hay veces que se abusa de eso y lo que se busca es se atrasan o se usan de anclas, entre comillas, precios claves. Entonces, atrasás el tipo de cambio o vas a esto de que aumenten menos los combustibles. Como decir, vamos, tratemos de tomar precios de referencia y empezar a atrasarlos. Eso tiene un efecto, digamos, cuando vos tenés un 3% de inflación, entonces podés intentar morigerarla. Pero cuando vos tenés un 7 o un 8% de inflación, que me digas que porque a los combustibles los atrasás es más lo que descoordinás que lo que contribuye. Porque ya estás en un nivel más alto, entonces tenés que ir con algo mucho más grande, como el de tenés que empezar a tirar, no con un rifle, con una bazooka, ¿me explico? Claro. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué ven ustedes o qué se espera con lo que suele ocurrir en este país, en años electorales? ¿Qué pasa en este tramo? ¿Qué puede pasar en este tramo donde tenés unas pasos, donde tenés unas elecciones, que se puede ir con bastante probabilidad a una segunda vuelta? ¿Qué pasa con los precios? Bueno, por un lado vemos esta desaceleración así en el inmediato, en el corto. Por otro lado, una primera señal fue cómo reaccionó el mercado luego que se supieron las candidaturas que vamos a estar discutiendo en agosto y en octubre. Luego que se cerraron las listas, el mercado respondió positivamente. ¿Por qué? La lectura de la sociedad fue que vamos a una elección un poco más del centro. No estamos discutiendo modelos tan extremistas, quizás más desde la izquierda, pero porque del otro lado de la derecha y bueno, tenemos la discusión de candidatos que hablan de dolarizar o no. Pero en líneas generales se leyó como una elección más al centro, con posturas ya no tan radicalizadas. Entonces, eso te ayuda a decir, bueno, ahí dentro de los candidatos hay un cierto consenso de cuál es la dirección. Bueno, Sergio Massa forma parte de este gobierno, pero bueno, su política económica de tratar de cerrar la brecha fiscal y demás tiene algunas contradicciones, pero por lo menos en algunos puntos claves los marca. Entonces, eso ayuda a relajar ciertas expectativas. El tema es, una cosa es un voto de confianza y otra cosa es decir, compre esa confianza. Sí, porque en la medida que uno no dé certidumbre sobre qué va a pasar con la cuestión cambiaria, qué va a pasar sobre la sostenibilidad de la deuda, de toda la deuda que emitió este gobierno, porque al momento la confianza es, estoy pateando vencimientos hacia adelante. Bueno, lo importante es que de acá a octubre se traza un puente entre los candidatos que sean para decir, en estos tres puntos nos ponemos de acuerdo. Si eso se logra, bueno, se va coordinando cierta estabilidad y eso puede ayudar a aplacar expectativas. Porque si yo veo que el consenso en algunos puntos sea quien sea el presidente, yo puedo proyectar un poco hacia adelante, eso relaja lo que es la tensión cambiaria y se va trasladando, es como un efecto en cadena. Claro. Está bien. Matías, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Matías de Luca, economista de la consultora LSG, aquí en Mix Económico.